Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Acaban de anunciar el New Tales from the Borderlands, una secuela para el Tales, hecho esta vez por Gearbox y que tiene una pinta tremenda. En este vídeo voy a dar fecha de salida, ediciones, la info que tengo del juego y analizaremos el trailer también. Vamos a empezar por la información básica, fecha de salida y consolas en las que sale. Al igual que Tales from the Borderlands, este juego sería una aventura gráfica de un jugador que forma parte en el canon del juego. Es decir, cualquier cosa que pase aquí puede que nos responda a preguntas que teníamos de anteriores entregas o puede que tenga importancia en futuras entregas, ya sea Borderlands 4 o cualquier juego que saquen de la misma saga. El juego sale el 21 de octubre en Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Steam y Epic, así que no pelíen. ¿Qué pasa entonces si no has jugado al Tales from the Borderlands? Es decir, al anterior. No te preocupes, hay dos ediciones que serían la estándar por 40 dólares o 40 euros, que sería el juego normal, y la deluxe por 10 dólares más, que sería el Tales from the Borderlands anterior y este. Así podrás jugar a los dos si no has jugado al anterior, que lo recomiendo bastante porque era bastante bueno y encima seguramente tenga bastante importancia en este. También hay un bonus de reserva, es decir, si precompras el juego tendrías skins para los personajes, un poco de dinero dentro del juego, que esto realmente no sé para qué servirá, pero bueno, ya lo sabremos cuando salga el juego, y un coleccionable de FLAC para dentro del juego también. Bien, últimas dos notas, que esto puede ser importante para mucha gente, esto es una aventura gráfica, es decir, tú controlas lo que va pasando en la historia, puede tener distintos finales dependiendo de las decisiones que tomes, y básicamente eso. No es un juego de Borderlands tradicional, simplemente está ambientado en el universo de Borderlands. El anterior fue muy gracioso y lo recomiendo bastante, y este tiene muy buena pinta, pero si no te gustan este tipo de juegos, pues puede que no te guste del todo, a no ser que sea muy fan de Borderlands. Si eres muy fan de Borderlands, seguramente te vaya a encantar. Luego, también, una cosa que puede que no le guste a mucha gente, es que no hay voces en español, solamente están en inglés y en francés por algún motivo, pero sí que está entero el texto en español. Tenéis subtítulos, lo tenéis todo, lo único que no está en español son las voces. Y esa sería la información básica, vamos ahora a hablar un poco más sobre el juego. Si no queréis saber nada de nada hasta que salga, muchas gracias por haber venido, espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Si queréis saber un poco más, quedaos conmigo. Vamos a empezar por los personajes principales, en este juego tendremos tres nuevos personajes que no han salido aún en la saga, aunque puede que uno de ellos os suene. Tenemos a Anu, una científica ambiciosa, Octavio, que sería su hermano que sabe un poco más de cosas de la calle, y a la feroz yoguladera, Fran. Puede que os suene Fran de Borderlands 3, pondré un pequeño clip, si no queréis spoiler, saltad 10 segundos. Los yogulados de Fran serían los yogulados favoritos de Rhys, que lo habréis conocido seguramente en Tales from the Borderlands y en Borderlands 3. Y en este juego controlamos a Fran, así que puede que tengamos un poco más de información sobre Rhys, o sobre cómo conoció a Fran, o sobre por qué le gustan tanto sus yogulados. Al igual que en el Tales, estos personajes no son buscacámara, simplemente son personas normales, bueno, un tanto peculiares podríamos decir, que se tienen que enfrentar a los peligros de las tierras fronterizas. Y entre esos peligros, el que parece ser el villano principal de esta historia va a ser la compañía de armas Tedior. Al fin, tenía muchas ganas de saber más sobre Tedior, en este juego definitivamente conoceremos un poco más esta compañía. Cada personaje tiene sus objetivos, Anu por ejemplo quiere un universo en el que se comercie no solamente con armas, ya que bueno, el universo de Borderlands es armas, armas y armas. Octavio simplemente quiere fama y fortuna, y Fran busca la venganza. ¿La venganza de qué? Me preguntas, ni idea de momento, pero al menos a mí la historia me transmite muy buenas vibraciones, me da muy buena pinta. Ya la iremos viendo cuando salga, vamos, el 21 de octubre. Dicho esto, la historia va a estar repartida en cinco partes, no sé a qué se refieren con esto, si la van a sacar una parte cada mes, o si van a estar las cinco juntas de salida, ni idea. Pero simplemente tenedlo en cuenta. Y vamos ahora con el análisis del tráiler, lo dejaré en la descripción y simplemente hablaré de las cosas destacables que no se ven así. Lo demás pues lo veis por vuestra cuenta, ya que tenemos unas cuantas caras conocidas y algunas cosas interesantes. Si os fijáis en los psicópatas del inicio, no tienen tatuajes de los hijos de la cámara, así que seguramente esto sea después de los acontecimientos del 3. Luego vemos una nave de Atlas cayendo en promicia, también se ven naves Tedior rodeando el planeta. Y luego vemos a los tres personajes, que serían Octavio al centro, a la derecha Anu y a la izquierda Fran. Según dicen en el tráiler, quieren conseguir lo que hay dentro de la cámara antes de que llegue Tedior. Podemos ver lo que parece un monstruo de la cámara o simplemente un bicho muy grande. Luego podemos ver una morgue en la que hay Skrax, es decir mitad rack mitad Skag, así que puede que esto tenga algo que ver con Zed. Aquí tenemos un momentazo con un arma con patas diciéndole a un soldado que se calle la boca. Luego aquí vemos una especie de pelea que teníamos con muñequitos, uno de ellos es Fuong, no sé quién será, y el otro es Zane de Borderlands 3. Aquí podemos ver a Ries gritando y si nos fijamos bien parece que está gritando porque no ha podido comprar una figurita de cero que quería. Y si os fijáis atentamente podemos contemplar su esplendoroso bigote de combate, así que la gente tomó la decisión adecuada. Aquí podemos ver lo que parece Gortys de Tales from the Borderlands pero es un poco distinto, además Gortys se volvió bastante grande así que puede que no lo sea. Aquí podemos ver el personaje que sale en la carátula del juego que yo creo que sería Loaderbot, bueno estibador de Tales from the Borderlands pero no estoy seguro ya que tiene una pinta bastante distinta. Puede que simplemente lo hayan remodelado o puede que sea otro robot. Luego pequeño detalle, en el brazo de Fran pone Mecha pero está tachado, así que puede que en su pasado fuese una desarrolladora de robots o de mechas como el oso ferro de Mous, o puede que simplemente tenga algo en contra de ellos. Podemos ver lo que parece un eridiano saltando en un soldado de Tedior así que puede que sepamos algo más sobre eridianos en este juego. Aquí podemos ver una especie de concurso llamado un DT o nada y un tanque de tiburones. Aquí parece que vemos a Fran usando un robot para hacer sus yogulados así que mi teoría sobre que hiciese mechas puede que tenga un poco de sentido. Y ya estaría, fecha de salida y las consolas en las que salen. En definitiva mis primeras impresiones del juego son bastante buenas visualmente y las animaciones se ven muy bien y la historia tiene buena pinta. Quiero ver cosas sobre Tedior, es lo que más me interesa sobre lo que hemos visto. 40€ de salida me parece bastante razonable y si no siempre podéis esperar a las rebajas. Y poco más que decir. Ah, pequeña nota, este septiembre me voy a pasar de nuevo Tales from the Borderlands que ya lo tenía planeado de antes de que saliese este anuncio. Pero mira, ahora más ganas tengo de pasármelo de nuevo. Así que estáos atentos, lo avisaré de nuevo de todas formas por YouTube y lo streamearé en Twitch y lo resubiré a YouTube para que quede archivado. También, esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero estoy sorteando esta semana una botella de whisky de Moxie que me ha dado Valentine's. Esto no es un anuncio ni me pagan por decirlo, pero es gratis, así que ahí la tenéis si queréis participar en la descripción. Y os lleváis una botella gratis, está ahí. Y es muy chula. Nada más, ponedme en los comentarios que os ha parecido este trailer y este anuncio del nuevo juego y nos vemos dentro de poco. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!